Hola señoras y señores, los días calurosos son más frecuentes y con temperaturas más altas que el año pasado. Las temperaturas aumentaron debido al cambio climático. El calor puede tener un impacto negativo en la salud, en el rendimiento y en la calidad de la vida. El verano ya está aquí y los días calurosos pueden afectar a su salud. Esto es especialmente cierto para las personas mayores, las personas con enfermedades, las mujeres embarazadas, los niños pequeños y los bebés. La Oficina Federal de Salud Pública aconseja los siguientes ajustes de comportamiento. Evite el esfuerzo físico. Evite el esfuerzo físico especialmente durante las horas más calurosas del día y permanezca a la sombra. Consuma alimentos salados y bebidas deportivas después de sudar profusamente. Aléjese del calor y refresque su cuerpo. Cúbrase con ropa ligera y holgada de materiales naturales. Aplíquese crema solar con regularidad. Lleve sombrero y gafas de sol. Cierre las ventanas durante el día para que no entre el sol y ábralas por la noche y o a primera hora de la mañana. Cierre las ventanas durante el día para que no entre el sol y ábralas por la noche y o a primera hora de la mañana cuando hace más fresco. También puede ventilar brevemente durante el día. Refresque su cuerpo con duchas frías, paños frescos en la frente y en el cuello y baños fríos en los pies y en las manos. Beba abundantemente y coma ligero. Beba regularmente al menos un litro y medio al día y evite las bebidas azucaradas y alcohólicas. Son adecuadas el agua del grifo, el agua mineral, los refrescos de manzana diluidos y las infusiones de hierbas o frutas. Coma más a menudo pero comidas más pequeñas y ligeras. Coma fruta y verdura con un alto contenido en agua y evite los alimentos grasos. Si está tomando medicación pregunte a su médico sobre la dosis y los posibles efectos secundarios de esta debido al calor. Infórmese sobre las alertas por calor en la página web o en la aplicación Meteosweits o Alertswiss. Cuide a los grupos de riesgo y no deje nunca solos a los niños y mascotas en los coches aparcados. Si nota síntomas como debilidad, confusión, mareos, dolores de cabeza, calambres musculares, boca seca, náuseas, vómitos o diarrea, actúe de inmediato. Beba mucho líquido, enfríe su cuerpo, trasládese a un lugar con sombra, túmbese y llame a un médico o al 144. Si desea más información para el público en general y los profesionales en contacto con grupos de riesgo, escanee este código QR. Gracias y disfrute del verano.